Familias numerosas, o mejor dicho, madres solteras con muchos hijos. Los que se van a trabajar con sus bolsitos, y sus bicis, y sus ojos tristes y cansados. El sonido de un disparo en una esquina, 10 disparos de respuesta en otra. Las madres que lloran la muerte del hijo en velorios propios y ajenos. La mayoría de la juventud que abandona la escuela. Niños que se convierten en padres. El guiso salvador del mediodía. El mismo guiso a la noche. Lo que queda del guiso a la mañana. El micro que recorre los penales lleno de novias, de hijos, de madres y padres. La cumbia poniéndole ritmo a la miseria. Maradona es que mató a la policía. Que están en cana o laburando en una fábrica. Y que derrochan su magia, pero en una canchita de barro. La avenida y su frontera que divide la villa del mundo. Los extranjeros de la clase media que vienen a comprar droga y se van descalzos. La religión de odiar a la yuta. Habitantes que se conocen todos. Secretos que saben todos. Engaños imposibles de ocultar. Panorama de vida que siempre tiene olor a celda, a plomo, a trabajo en negro o en gris. O a traje de encargado de limpieza. Es la villa. Es otro mundo. Es vivir apartado.